Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza, el secreto está en la masa. No es que la verdad que no tengo palabra para describir lo que viví ahí. Ha sido solamente una locura. Ha sido una experiencia muy bonita y siempre me acuerdo de este momento. Con los aficionados, con los familiares, ha sido muy emotivo también. Mucha presión porque sabemos que la gente ahí en Árger, pues, sabemos que África, pues, está complicada la cosa. Y queremos dar una alegría a Árgería. Y luego, pues, cuando ha pitado el árbitro, pues, nos hemos relajado y hemos disfrutado con nuestros aficionados y familiares. Y creo que nos hemos merecido este billete para el mundial. Porque durante dos años y pico hemos trabajado muy duro, aunque no hemos tenido mucho tiempo, porque son una semana o 10 días por lo máximo. Y hemos trabajado muy duro y hemos dedicado esta victoria para los argeinos del mundo, que sea en Árger o en todas partes. En Francia también han celebrado nuestra victoria, nuestra clasificación, o sea que ha sido una alegría. Sí, sí, pues, la gente dice que los héroes somos nosotros, pero yo voy a decir que los héroes son los que han dormido la víspera fuera del campo, alrededor del campo, que estaba lloviendo y hacía mucho frío. Y yo creo que hay poca gente que se atrevería a hacer estas cosas y yo creo que los héroes son ellos. Ya, es que, bueno, ya hemos tenido el tiempo para disfrutar juntos y luego, pues, ya de vuelta con la Real y concentrado para el partido de sábado. Luego, lo más importante es la liga y con el club. Luego, pues, estoy aquí a disposición del entrenador. ¡Gracias!